Lo que estamos aquí haciendo es intentar demostrar que las autoridades judiciales y las autoridades políticas españolas no están investigando los crímenes que se cometieron durante el franquismo y la guerra civil y han dejado a las víctimas indefensas y desamparadas judicialmente. Primero, fuimos a presentar un informe a la Embajada Española en Argentina. Le recordamos al gobierno que no está cumpliendo con sus jurisdicciones legales, que el informe que la Fiscalía envió a la Justicia Argentina es un informe que tiene omisiones importantes, datos falsos y sobre todo no refleja la verdad, que es que no se está investigando. Y también hemos llevado el informe a la jueza Servini de Cubría y a su juzgado para un poco que ya conozca de primera mano la investigación que hemos hecho y la investigación que muestra cómo de los 21 casos analizados por la Amnistía de casos de franquismo y guerra civil han juzgado en España. 17 han sido archivados sin ninguna diligencia, sin hacer ninguna investigación, sin llamar a ningún testigo y los otros cuatro probablemente serán archivados ahora que el Tribunal Supremo Español ha cerrado con llave la posibilidad de investigar estos crímenes en España. España tiene todo el armazón legal y la obligación legal de investigar. Ha ratificado una docena de tratados internacionales que le exigen investigar torturas, investigar esclavitud, investigar desapariciones forzadas, investigar ejecuciones transjudiciales y no lo hace. Y no solo no lo hace, sino que además impide que se haga. Por lo tanto, en estos momentos lo que ocurre en España es difícil de comprender, además teniendo en cuenta que durante los años 90 los tribunales españoles tuvieron un papel muy activo, el mismo Argentina es un caso, tratando de juzgar crímenes internacionales, los mismos crímenes internacionales que se cometieron en Argentina, en Chile o en Guatemala. En el caso del juez Garzón, primero, es el único caso que conozquemos en la Amnistía Internacional que en una democracia consolidada el juez que busca investigar las violaciones de derechos humanos es procesado por ello. No existen precedentes. Eso fue un aviso de navegantes. Es decir, cualquier otro juez que considerara que 114.000 casos de desaparición forzada de personas era un crimen internacional, no un delito ordinario, se enfrenta a ser acusado de prevaricación. Por tanto, ningún juez lo ha hecho, pero ha hecho además la sentencia del Tribunal Supremo en que absorbe al juez Garzón, tiene un efecto paradójico y es que cierra la puerta a la investigación de esos crímenes. Actualmente la única causa abierta por jurisdicción universal y justicia universal sobre crímenes del franquismo en la guerra civil es en España, es en Argentina. Actualmente entre argentinos y españoles hay aproximadamente unos 50 creyentes, pero va a aumentar porque, claro, a medida que tú cierres la puerta de España es el derecho de las víctimas de intentar buscar soluciones a sus violaciones de derechos humanos fuera. Lo que esperamos es que la juez actúe lo más diligentemente posible en llevar a cabo la investigación. Y hablamos con el juzgado, lo hemos hablado no con ella porque está de vacaciones, sino con el secretario del juzgado y nos han asegurado que ellos lo van a seguir como cualquier otra causa penal, van a investigar hasta el final. Y las autoridades argentinas deben colaborar con la justicia y las autoridades españolas deben colaborar con la justicia argentina. Ahora mismo hay una petición de información por parte de la jueza argentina, las autoridades españolas, que fue emitido en diciembre del 2011 y que pide desde la localización de fosas comunes, pide nombres de presuntos responsables, y si están vivos o no, etcétera, etcétera, y esperamos que colaboren con las autoridades judiciales argentinas, las autoridades españolas. Pero hasta ahora esa colaboración no se ha producido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!